Ya por último, presidente, en este proyecto que ha impulsado de llegar a la autosuficiencia alimentaria, pues hemos podido hablar con productores quienes dicen que hay entusiasmo, sin embargo, desafortunadamente el campo mexicano quedó destrozado a lo largo de todo este periodo que transitó del neoliberalismo. Y de acuerdo con datos de la misma Semarnat, indican que el 64 por ciento de los suelos de México están en un grado severo de degradación, además de que no hay tecnología que permita incrementar la producción a grandes pasos como se requiere para conseguir la soberanía alimentaria, la autosuficiencia alimentaria. Entonces, preguntar cuál sería el proyecto justo para el tratamiento de los suelos en territorio mexicano y para ampliar la oferta tecnológica a quienes lo necesitan, que es el sector más pobre de este país, a los campesinos. ¿Y cuánto tiempo tiene proyectado que pudiera alcanzarse este objetivo de la autosuficiencia alimentaria? Bueno, yo soy partidario, creo que al país le conviene la autosuficiencia, básicamente en energéticos y en alimentos. Es muy contrario a lo que opinaban los tecnócratas neoliberales y corruptos, de que en un mundo globalizado no había que producir para el consumo interno o no se debía fomentar el desarrollo al interior del país para ser autosuficientes. Entonces, que en un mundo globalizado se podía comprar afuera lo que se necesitara. Aunque parezca increíble, México fue autosuficiente en alimentos. No sólo eso, hubo un periodo en que exportábamos maíz y básicos y luego nos volvimos importadores de granos y de alimentos, no somos autosuficientes en maíz, sí en maíz blanco y eso lo estamos cuidando mucho, no en maíz amarillo, que se utiliza con propósitos de fomento al sector pecuario, no éramos autosuficientes en frijol, hoy puedo decir que ya somos autosuficientes en frijol, no somos autosuficientes en arroz, llegamos a ser autosuficientes y hubo un abandono total a la producción de arroz al grado de que estamos comprando el 80 por ciento del arroz que consumimos, se abandonó por completo. Lo mismo ha pasado con el trigo, con otros alimentos. Y bueno, para tener una idea de lo que significó el abandono al campo, pensemos que hace 25 años, 30, 30, no mucho, éramos autosuficientes en la producción de fertilizantes y perdimos esa producción de fertilizantes y estamos importando los fertilizantes. Lo mismo sucedió en el sector energético, éramos autosuficientes en la producción de gasolina, de diésel. De muchos petroquímicos, la industria de la petroquímica era de las más avanzadas del mundo y en el periodo neoliberal acabaron con la petroquímica, quedaron en el abandono todas las plantas, se salvaron de milagro las seis refinerías que nos las dejaron convertidas casi en chatarra, porque la política neoliberal fue la de vender petróleo crudo y comprar gasolinas, nos volvimos importadores. México llegó a ser el país del mundo, el país petrolero que más importaba combustibles. Una contradicción, una paradoja, una gran irresponsabilidad. Entonces, pues ahora estamos cambiando, buscando la autosuficiencia, vamos a lograrlo en energético desde el año próximo, porque rehabilitamos las refinerías, hasta el día de hoy ya llevamos como 50 mil millones de pesos destinados, eso nunca se había hecho, a rehabilitar plantas en las seis refinerías, ya tenemos construida la nueva refinería de Dos Bocas, ya compramos la refinería de Deer Park en Texas, ya iniciamos la construcción de dos plantas coquizadoras para no producir combustibles, sino gasolinas, contaminar menos y tener más rentabilidad. Con todo esto, ya el año próximo no vamos a comprar gasolinas ni diésel. Y el petróleo crudo que estamos extrayendo va a ser la materia prima para producir los combustibles. Ahí vamos avanzando. Bien, en donde está más complejo es en la autosuficiencia alimentaria, aunque estamos en eso, ya estamos rehabilitando las plantas de fertilizantes. Ya les puedo decir hoy que todo Guerrero tiene fertilizantes gratuitos, ya entregados a todos los productores de Guerrero y debemos de llevar como el 50, 60 por ciento de entrega de fertilizantes gratuitos a productores pequeños de Chiapas, de Oaxaca, de Nayarit, de Durango, de Zacatecas. Y vamos a ampliar este programa de entrega de fertilizantes gratuitos a dos millones de productores precisamente para impulsar la autosuficiencia. Gracias. 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 Gracias.